Muy buenas a todos mis pelones, mis amantes del pelo y mis wig lovers ¿Qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal En el vídeo de hoy os vengo a traer una peluca Bueno, bien podéis ver en el título lo que os vengo a traer en el día de hoy, evidentemente Aquí está jumpwigs.com Y bueno, os vengo a enseñar la peluca Me encanta la caja, es súper bonita ahí con las boquitas, ¿no? Los labios así, los besitos Y bueno, os voy a enseñar lo que trae dentro Y después pues nada, veremos la peluca, a ver qué tal Y ya os recomiendo si me gusta o no me gusta Vale, en primer lugar abrimos y me encuentro con un cepillo de estos Vamos, de estos Que yo ya tengo varios, pero este es pequeñito Y la verdad que me viene genial para irme de viaje y llevarme este tipo de cepillos Porque los otros, la verdad sea dicha, que ocupan bastante A mí este tipo de cepillos es como el de la Tangler Teaser Es uno de los que mejor cepillan A mi manera de ser Es de los mejores Yo la verdad que este tipo de cepillos a mí me tienen enamorada, vamos Está fenomenal, me lo llevaré cuando me vaya de viaje la próxima vez Pues me lo voy a llevar porque me encanta Siguiente cosa que trae, pues nada, aquí están estas chicas Esta, creo que es Instagramer, esta chica de aquí Pues nada, aquí abajo pues pone la referencia de la peluca y lo larga que es La verdad que las dos son verdaderas bellezas Yo es que a mí me flipan las pelucas Desde que las uso me encanta un montón Y aunque ahora lleve el pelo largo y esté en un momento, pues a lo mejor que estoy en pausa con las pelucas A mí rollo creativo y demás es que me gusta muchísimo Y sobre todo si tienes el pelo cortito, pues te puedes cambiar la peluca sin ningún problema Y si tienes el pelo largo lo que te aconsejo es que te hagas trenzas de raíz Que la sujetes bien, sobre todo por la zona de la nuca, que la sujetes bien y demás Y luego sí ponerte la peluca Esta caja trae dos wig caps Como estas, este estilo de wig cap me encanta También la de rejilla, pero bueno, esta me gusta mucho Y luego aquí trae una pequeñita Que es una wig cap Esta es en color negro Las otras son un color clarito Son así Y bueno, está bien Por ejemplo, la raíz que os voy a enseñar Si fuese negra o tuviese las raíces negras Esta estaría también muy bien Esto viene fenomenal para enganchar la propia peluca Porque con esta es un poco complicado de enganchar las peinetas que trae la peluca Pues es un poco complicado Pero con esta de rejilla no Con esta de rejilla es muy fácil Por cierto, gracias por decirme que os gusta Que me estoy viendo ahí en el espejo Gracias por decirme que os gusta como ha quedado el pelo La verdad que a mí también me gusta muchísimo De hecho lo volveré a matizar para que se vea más rubio todavía A medida que van pasando los días lo veo cada vez más clarito Porque también utilizo el champú lila Y eso ayuda un montón Bueno, ya estamos aquí con la peluca Es rubia Rubia Sabéis que me encantan las pelucas rubias Que adoro el color rubio Yo creo que es uno de los colores que más me favorecen Y bueno Pues como también me tenéis pedido Nia, trae al canal pelucas rubias Pues aquí está Nada, trae la rejilla esta Y ahora vemos que trae el lace front Que da bastante margen Desde que empiezan los primeros pelitos de la peluca Hasta la mitad Luego trae una peineta allí en el medio Y trae dos de lateral Que esto ayuda a la sujeción de la peluca En vuestra cabecita Y por la parte de la nuca Pues trae esto Trae los adaptadores Que como veis podéis adaptarlo a vuestro gusto La tela de dentro es un pelín gordita Para verano, verano Un día de mucho calor No os la aconsejo porque vais a sudar Pero así para un momento de entretiempo y demás No habría problema ninguno Está cosida Pues circularmente Hasta llegar a la parte esta de aquí El lace front ayuda muchísimo más A que se vea más natural Y bueno Ya veis ahí la parte de delante Tiene el tono de la raíz Y luego cada vez más platino Que en comparación con mi pelo Si, está casi que similar Está bastante matizado mi pelo en estos momentos Si os fijáis Es que no sé si se podrá ver Pero hay mechas donde he matizado Que se ve como la propia peluca Que me lo pondré aún más platino Me lo pondré más platino Pero mirad La verdad que está preciosa Y bueno Largo Es más largo de mi pelo incluso Un poco más largo Y tiene una cantidad considerable De pelo Vamos Que esto sí que Sí que está muy bien Me preguntaréis vosotros ¿Cómo la ves? ¿La ves que se nota una peluca o no? Mira Sinceramente no tiene brillo Así que digas tú No tiene un brillo Que se nota un montón Que es una peluca No Para nada Solo que aquí En la parte de la rayita esta Lo que podéis hacer es Quitar algunos pelitos Para que se vea más natural Si queréis la raya Cambiarla de lado Os aconsejo Que machaquéis bastante Incluso con una plancha Y encima Cuidado No os paséis con la plancha Para no quemar la peluca Sí que tolera la plancha Es decir Podéis alisarla Si queréis O rizarla Como queráis Y nada Tenéis que insistir bastante En el tema de la raya Para donde queréis que vaya Si para la izquierda Para la derecha Bueno voy a probarla Para que veáis Como queda Eso sí Primero voy a cortar esto Que es el lace front Esto lo voy a cortar Siempre a un milímetro De los primeros pelitos Que aparecen aquí a la frente Y nada Vamos a cortarla Y nada Vamos a ir cortándola Así con cuidadito Luego una vez puesta Si hay así De lace front Que está mal cortado Así Luego ya puesta Ya lo arregláis Vamos Eso no hay problema Ninguno Y bueno Pues ya estaría cortada Ya estaría lista Sin el lace front Eso lo tiramos Y ahora Me la voy a poner La verdad Que es una pasada Es preciosa Me gusta un montón A ver que os parece Como me queda A ver si os gusta A vosotros también Y bueno Vamos a ponerla Bueno Lo primero que voy a hacer Va a ser Recoger mi pelo Puedo recogerlo Con unas horquillas Y todo eso Ahora la verdad Que no me voy a matar mucho Porque tengo un poquillo De prisa Metemos bien por dentro En mi caso Como el pelo Que me voy a poner Prácticamente Es como el pelo Que tengo yo Pues no habría problema Me puedo quitar Así un poco Por aquí El pelillo Vamos a ver Como queda ahora Si me la pongo así Ahí estaría Ay Dios mío Vale Y siempre controlando Por aquí Los piquitos estos Que salen Las patillas ¿No? Bueno Si las patillas Os quedan muy abajo Podéis cortarla también Es decir Vosotros tenéis que acomodar Esto a vuestro gusto Y Creo que recogeré Por aquí mejor Así un poquito De pelo A ver que hay gente Si Voy a recoger Un poquito de pelo Para atrás A ver que hay gente Que coge Y esto lo pega Y todo eso Yo por ejemplo Yo Si la llevase a la calle Puede que la pegase Un poco No sé Yo si me veo Que me queda ya bien Y demás Ya no la pegaría Y bueno Ahora el debate Es este Porque yo soy más De raya al lado Y veo que esta peluca Tiene la raya Al medio Lo estáis viendo ¿No? Vale Yo la llevaría Así Tal que así La llevaría yo Ahí Mirad como se ve Yo creo que Se está viendo Tiene unas ondas De sirena Que es preciosa Vamos Esto da el pego Totalmente Joder Que yo me la he probado Antes de haceros el unboxing Me la he probado Y digo yo No sé que tal me quedará ¿Sabes? Porque tenía el lace front Y digo Voy a esperar A cortar el lace front Delante de la cámara Y todo Tendría que echarme Gomina por aquí Para que estos pelitos No salgan Y puedo hacerme Unos baby hairs Así Unos pequeñitos Por aquí Y luego con la gomina Puedes echarlos para abajo Y demás Yo parezco aquí Una nórdica Total Por aquí Por la parte De la nuca Sujetar bien el pelo Meterlo bien para adentro Así Y así estaréis Muchísimo mejor Más cómodos Ay Dios Es que es preciosa Va a ser una de mis pelucas Favoritas Me parece a mí Mola 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 Bueno Dejarme aquí En comentarios Que os ha parecido Esta pelucaza A mí me ha flipado Un montón Bueno Os recuerdo La web Donde podéis Adquirir esta peluca Es Jamwigs Me encanta Bueno Pelones Amantes del pelo Y wig lovers Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Dejarme aquí Vuestros comentarios Suscríbete al canal Si aún no estás suscrito Para que seamos Muchísimos Muchísimos más Aquí tapa tenía Que se te ven las vergüenzas Nos vemos pronto Y en un próximo vídeo Os mando Un besazo enorme a todos Chao Un besazo enorme a todos